Por fin encontré una imagen HD de Natsumi. Quería hacerla como la chica pasada. Pero decidí invertir y sacarla completa. Fueron 462 pesos mexicanos. Y se descompuso el ploter XD. Acá ya venía saliendo después de una hora. Aquí ya la tenía pegada sobre el cartón. Comparativa de tamaños está chaparra. Pero no tanto porque no cabe en mi caro XD. Porque fine. Busca el tutorial en mi canal de YouTube y ten a tu waifu en tamaño bien.